Araca, ahí con Henry. Hay una fila aquí y otra fila de este lado. Aguántame, aguántame ahí. Hoy, Rainer es el capitán de la aeronave que le está explicando a la gente, inclusive al mismo Araca. ¡Vamos! ¡Ey! Pero estamos pegados aquí, Henry, que te metieron para acá, ¿eh? No me vas a ir aquí, mi viejo. ¡Ay, ay, ay! Sí, señor, el hombre con su diploma allá, recién bajado de su avión, véalo ahí. ¡Eso es mi hermano, para usted poder entrar a volar el avión, para que se entienda! ¿Hoy entonces aterriza en Santiago? Sí, señor. ¡Ok! ¿Aterriza, vuelve y sube y llega aquí? Sí, hacemos una vueltecita y volvemos. ¿Me va a montar por primera vez el hombre, eh? Así mismo. Así inicia el día de hoy, mi hermano Henry, lo prometido es deuda. Estamos de nuevo en el aeropuerto y vamos a hacer la segunda ronda de aquella historia que ustedes vieron anteriormente, que fue un intento fallido, hermano mío. Así mismo es. Y ya tenemos el moleto y todo aquí. ¡Míralo ahí, eh! ¡Míralo ahí, eh! ¡Míralo ahí, señores! Seguridad. Entonces siempre, usted coge una cosita de esa y deja las pertenencias ahí. Usted pone su celular, pone su cartera, después entonces pasa por la maquinita de allí, que es cosa de seguridad. Usted cuando vente a un aeropuerto siempre va a haber muchísimas tiendas, muchísimas cuestiones. Todo lo que usted ve aquí son tiendas que le llaman duty free, o sea, que son libres de impuestos. Un poquito de la cotidianidad de viajar en un aeropuerto Mr. Henry. Estas tienditas son tiendas duty free y hay mucha gente que aprovecha para hacer compras en distintos aeropuertos. Mire, ya Henry está siendo solicitado para hacerse fotos, ¿eh? ¡Míralo ahí, te felicito! Mira, esa mujer siguió el caso de Henry, ¿eh? Y mira cómo de una vez lo ubicó. ¡Míralo ahí, señores! Señor, tú sabes, nada de un café como Dios manda. Sí, como Dios manda su cafecito. Un placer, Rainier. Me encanta. Rainier es igual que Henry hoy, que está viajando por primera vez. ¿Verdad que sí? ¿Y de dónde tú eres, Rainier? De Yamasa. ¿De dónde? De Yamasa. Ah, la tierra de mamá Tingo. Ah, pero qué bien, qué bien. No, no, encantado, encantado, Rainier. Henry, vamos a montarme en el avión ahora juntos, ¿eh? De ahí. Explícanos en la cámara, ¿qué es lo que tú haces? Para que la gente sepa. Helicóptero. Helicóptero. Pero, ¿cómo así? ¿Helicóptero lo desarrolla? O sea, tú haces el motor. Tú compras el motor. Y diseña los palitos del helicóptero. Y le pega el motor. Y vuela, ¿de verdad? Y la batería. Y la batería. Señores, quedan pendientes. Yo tengo que ver esos helicópteros de señores. Eso es muy importante. Señores, el día de hoy también tenemos presencia a la gente de Jumping. Que vinieron a darle una grabadita a Henry. ¿Sí o no, mi hermano? Así es. Aquí estamos acompañando. Aparte de grabarlo, acompañarlo también a vivir esta experiencia que es nueva para él. El niño Rainier es otra eminencia. Que tenemos que llamarlo así, otra eminencia. Y un caso también que Jumping, como decimos en buen dominicano, metió mano. Es decir, que lo ayudó. ¿Qué fue lo que hicieron con Rainier? Mira, con Rainier nos impresionó su creatividad, su manera de cómo él podía plasmar su idea en la mente de hacer un helicóptero. A su manera lo hacía. Y nada, vimos sus condiciones, le hicimos un hogar. ¿Con los 10 aeropuertos? Con los 10 aeropuertos y bien montado. Y pues le encantó y aquí está. El hombre tiene cédula ya, eh. Cuidado. Otro acontecimiento, Jaraka. Te quiere conocerte, niño, con una eminencia. ¿Cómo está, mi niño? Es lindo. Yo te bendigo. Y además de todo lo que hemos visto hoy, tenemos a Jaraka Kiko, el hombre más pegado de República Dominicana. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Míralo ahí. ¿Cómo debe de ser? No, por Dios, no somos nadie. Dele ahí, mi hermano. Jaraka, ahí con Henry. Aguántame, aguántame ahí. Se montó en su avión, mi hermano. Ya sí fue verdad. Y finalmente, bienvenido a bordo. Gracias, maestro. Ah, míralo ahí. Míralo ahí. Todos los asientos aquí están numerados. Entonces, el que tú tienes, el ticket que tú tienes, dice 21C. Esto tiene A, B y C. Que A es la ventana, B es el centro y la C es... Exacto. Pero a usted, yo le voy a dejar la ventana para que pueda admirar. Bienvenido. Dime, Rainier. ¿Estás emocionado? ¿Estás emocionado también? Ay, 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 ay. ¿Ya vamos a despegar? Muchas gracias, Capitán. Hoy, Rainier es el capitán de la aeronave que le está explicando a la gente, inclusive al mismo Jaraka, de cómo es la homenéutica aquí. O sea que, esto es otro nivel, ¿eh? Los tigres, ya. Vamos a darle la bienvenida a bordo de esta avión Eras 321, destino a Santiago de Los Caballeros. La duración estimada del vuelo será de 20 minutos desde el momento de despede. Como la seguridad es nuestra principal prioridad, le robamos toda su atención mientras la configuración de cabina realiza la demostración de seguridad a bordo de este avión. Vamos arriba. Vamos arriba, carajo. Está volando a Airy, ya. Estamos en el aire, ya. Estamos en el aire, hermano. En lo que la hacha va a vivir. Vean cómo se ve succionado, miren. Increíble. Wow. Es maravilloso. Increíble, hermano. Vamos y vemos a Simón Bolívar desde aquí, Jerry. Claro. Yo pensando. Ya usted está volando, Jerry. Ya se me coge, hermano. Ya estamos en el aire. Ya estamos en el aire. Bienvenidos una vez más. Estaremos llegando al aeropuerto de Santiago en breve. Luego, hacer nuestro itinerario de una hora, volando sobre nuestra Quisqueya La Bella. Luego, que todos los pasajeros de Santiago estén a bordo, les daremos detalles de lo que ofreceremos como servicio a bordo. ¡Aplausos! Esta es la primera parada, hermano, Jerry. Lo primero es venir. La primera parada es a Santiago. Yo le preguntaba a Jerry que si conocías Santiago. ¿Por favor, tú me dijiste? No, yo no lo había reconocido. Y gracias a mi hermano, güey, por darnos el privilegio y la oportunidad de conocerlo y vivir esta experiencia. Hay que traer un día monumento, mi hermano, para que se hace como un quipro, una parada de ahí de monumento. Verano. Son por hoy. Está improvisando. Sur hacia la romana y la isla de Catalina. Les daría más información. Muchas gracias por su atención. Ahora estamos volando rumbo sur. Este, directo hacia la romana, les está dando más información. Aquí sentados a la izquierda del avión, podrán ver en el fondo Punta Cana. Y los que están a la derecha, podrán ver en el Santo Domingo. Yo diciendo a la Jerry aquí, Jerry, cuando usted llegue a su casa ahora, le enseñe esa foto a su mamá. Lo que me dijo, no me dejes su video, ¿no? Eso. ¡Vamos! las manos queda un aterrizaje que es el de santo domingo y para allá que vamos con tiempo delante por lo menos nos dieron unos cuantos dulcitos una cosa como dios mandame cosas del país que normalmente son unos dulces es un buen detalle por lo menos para uno allantar el estómago el que se ha ido a la gente, la gente se ha ido a la gente la gente se ha ido a la gente la gente se ha ido a la gente ahí estamos pegados aquí Henry que te metieron para acá no jame aquí mi hijito ay 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 volte al lado de los capitánes abajo Vamos, 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 vamos. Aguarte, me voy. Sí, señor, el hombre con su diploma allá, recién bajado de su avión. Veanlo ahí. Ay, 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 ay. Yo creo que ahora lo que manda también es que vayamos a comer algo, mi hermano. Queremos invitar a Henry ahora a una comidita porque ya, después que tenemos de las 7 de la mañana aquí, y son las 4 de la tarde casi, hay que comer algo, mi hermano. Señores, yo creo que para concluir este video con mi hermano Henry, yo tengo que ver esto, que ese hombre me trajo, que él me trajo un regalo. No tenía que hacerlo, mi hermano, porque yo lo agradezco. Vamos a verlo con lo que trajo, mi hermano. Ay, ay, ay. Ay, mi madre, miren, miren, miren eso, miren eso. Happy Valentine Day. Una foto mía y de Alejandra, eh, mi hermano. Pero no solamente una, sino que son dos tazas. Hey, mi hermano, miren. Felicidades, amigos, mi hermano. La bendición es de nosotros, de verdad. Agradezco de corazón con su chocolate y todo, eh. Este es el mejor regalo que yo he recibido, mi hermano. Déjenme decirles, esto es tu día, miren. A nivel de chocolatico y hasta a nivel de chupeta, mi hermano. Mi hermano, le agradezco muchísimo. No tenía que hacerlo, pero lo valoro mucho. Entonces, ya por último, habíamos dicho que antes de hacer el video teníamos que comer algo. Y hemos pedido esta pisita que tenemos aquí. Veanla ahí, señores, para que le de un chiste de envidia. Entonces, yo quiero que hermano Henry, como es una persona cayente, usted bendiga esta mesa, me lo haga. Y con eso concluimos. Háganos el honor. Señor. Vamos a estar presentando, verdad, esta pizza para que sea Dios que la esté bendiciendo. Amén. Padre, te adoramos y te bendecimos, Padre amado. Te damos la gracia, Dios, porque tú permitiste, Señor, que una vez más estemos compartiendo, Señor. Padre, mire esta pizza, Jehová, que sea tú que la bendiga de una manera en especial en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un aplauso. Con eso concluimos el video. Le damos gracias a Henry y meteremos mano en esta pizza como Dios manda. Amén. Nos veremos en una próxima aventura, señores. Y oigan esto, la última primicia. Ese hombre casi, casi le estamos consiguiendo trabajo. O sea, que eso ya es lo último. Y además, lo último de lo último, el aire acondicionado aquí se dañó y el hombre lo va a resolver también. O sea, que si usted tiene problemas con el aire acondicionado, hable con ese hombre. Nos vemos en una próxima, señores. Muchísimas gracias por la sintonía.